¿Soy yo o la play? Dirás, dime quién de los dos va a ganar, mira toma la decisión, y si no soy yo deberíamos terminar. ¡Hey perrita! ¡Elegiste bien! ¡La play 5! ¡Lo mejor que hay! ¡Escucha bien Mox! ¡Olvídala! ¡Ven conmigo! ¡Vamos a jugar en mi play shippeada! ¡Montaremos caballos en el espacio! ¡Tutururuda! ¡Tutururú no sé qué más!